Enamorando tu corazón Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo sobre mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza de... Sé que ya no sientes nada por mí Lo entenderé, pero te llevaré siempre En lo más profundo de mi corazón Y guardaré tu última mirada en mis ojos Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo sobre mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza de... Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza de... Aunque mi voz calle con la muerte Mi corazón te tira hablando, chiquita Rivales de ti darfaz, es tristeza de... ... Gracias.